Yo estoy segura que mañana, mañana Tocumen, mañana y pasado, vamos a ver a todas esas Lexus llegando a dejar gente para salir del país y nadie entrando. Entonces todos los que tenemos hoteles y los que trabamos para el sector acá, vamos a estar así, debiéndonos las caras. ¿Cómo le decimos al personal que no hay plata para pagarles la próxima quincena? Porque la semana que se supone que íbamos a recoger para pagar la pérdida los meses pasados y las futuras era esta. ¿Quién nos repone eso? No hay otra. Y para tener una semana parecida a esta, tienes que esperar el otro año. No, y súmale al sector productivo de agrícola, porque nosotros estamos entre comercio y turismo y agro, mantenemos todo el distrito de Tierras Altas. Y ahí está esa gente, no ha visto los videos, tirando los productos porque... Maru Gálvez está con nosotros. ¿Cómo estás, Maru? Bien, ¿y tú cómo estás? Maru está, no está Mónica, porque Mónica tiene un fuerte, fuerte, fuerte resfriado y mañana no vamos a tener programación regular, porque nosotros sí vamos a respetar el Día de los Difuntos y no vamos a estar hablando de estas bestialidades que están haciendo los políticos y los que no son políticos y mejor respetar, porque todos tenemos a alguien que ya no está con nosotros. Hay que respetar, hay que respetar, sí. Entonces, dicho esto, Maru Gálvez, bienvenida a Viaja Ya a Panamá. Viaja ya un miércoles, primera vez que lo hacemos un miércoles. O viaja ya de Panamá, porque si seguimos así. Entonces, dicho esto... O dejaste ya de viajar a Panamá. Ya dejaste de viajar a Panamá. Ese puede ser el nuevo nombre del programa. O sea, que el lunes hablé con nuestro colaborador permanente de Nueva York. Ajá. Todo cancelado hacia Panamá. Claro. Entonces, mira, el peor gobierno de la historia es el de Cirurriola. ¿Sabes quién es ese tipo? No. Te digo que es el peor porque pudo haber sido José María Pinilla. Ajá. Pero Cirurriola, el tercer peor gobierno fue el de Arnulfo Arias, pero el del 49-51. Ese fue el tercero, que lo sacaron a punto de bala. Ajá. Pero los dos peores fueron, primero el de Cirurriola y luego el de José María Pinilla. El de José María Pinilla es el que firmó en un año de gobierno la ley minera. ¿En serio? Ajá. Nosotros somos un país minero desde 1969. Claro. El señor José María Pinilla, que yo nací cuando él era presidente de la república, manda presidencial encima con Kepi. En la presidencia está él retratado con su Kepi y su uniforme de isquede militar. Ajá. Él los gobernó un año. Bueno. Ese fue el segundo peor gobierno de la historia. Después el de Torriola le dio una patada de irlo. Claro. Le mandó a la casa. El primer peor gobierno de la historia fue el doctor Cirurriola, que había sido diputado un montón de veces, que estaba en la mesa el día que murió el presidente Ramón Maximiliano Valdés y se le acusó de haberlo envenenado. Tuvo que venir a la palacio presidencial la gente del hospital Ancón de la zona para certificar en la autopsia que le hicieron en el piso del salón de reuniones de la presidencia que el tipo no había sido envenenado. Presente estaba el médico panameño Nicolás Solano, que por eso es que se llama el hospital Nicolás Solano, porque uno de los mejores médicos de Panamá en los primeros 20 años de la república era el doctor Nicolás Solano. Después que le hicieron la autopsia y verificaron que el señor se murió de un paro cardíaco a los 47 años, tomándote de la rabia que cogió, hablando con Cirurriola, lo enredaron, hicieron ahí mismo el cuerpo presente y a la catedral a enterrarlo. Bueno, Cirurriola después fue presidente cuando muere este señor. Y en seis meses y medio que estuvo de gobernante, permitió una invasión de Panamá para aplacar las manifestaciones inquilinarias. Derogó una buena parte de las leyes del país, eliminó las elecciones municipales y decidió que no iban a haber elecciones presidenciales. Firmó un decreto diciendo que no había condiciones en el país para elecciones presidenciales y que se quedaba mucho más tiempo. El gobierno de Estados Unidos lo llamó y le dijo, mira, vamos por ti en 24 horas, sal de la presidencia. ¿Será que nos están repitiendo lo mismo ahora? Y el tipo tuvo que salir porque lo llamaron directamente del Departamento de Defensa, que se llamaba Secretaría de Guerra en ese tiempo. Y tuvo que salir huyendo. Ahí tuvieron que buscar porras de nuevo y dije, cárgate de esto, por favor. Arregla la casa. Arregla esta vaina. Así que Cirurriola es el peor presidente. Acabó con la economía en seis meses. Los empleos se cayeron. Tuvimos malas relaciones con Estados Unidos. Aumentó el comunismo en el país. Demetrio Porras mejoró su mojén. Terminó en acción comunal después. Bueno, una cosa. Ese es el peor presidente de la historia de Panamá. Pero todas esas cosas se han dado en cinco años ahora en este gobierno. Exacto la derogatoria del calendario electoral. ¿Qué puede ser parte de la estrategia? Eso aplicaría mucho. A esta hora yo creo que a alguien se le puede estar ocurriendo y no necesariamente de fuera de Palacio. O sea, ¿quieren repetir la historia y convertirse en el peor gobierno entonces? Yo creo que... O sea, ganarle, ganarle. A ver, es que tuviste... Bueno, te contaba a los tipos con la bolsa del Super 99. Ajá. Pasé de desmanes. Aquí, ajá. Te pones aquí, yo soy... Y este me pagó para estar aquí haciendo esto. Ajá, aquí estoy, mírenme. Te tocó traga bomba a la cremosera, ¿no? Mira, ayer yo vivo en un piso 32, señores. Porque yo entiendo que la gente que vive casi por pegada a la calle, planta baja, que he visto algunos videos en la vía argentina, digo, bueno, claro, vi en un tercer piso, es normal que suba. Piso 32. Y tenía las ventanas abiertas porque estoy harta de pagar 400 dólares en energía. Entonces, estoy tratando de dormir con las ventanas abiertas en mi apartamento, en un piso 32. Bombas lacrimógenas a las 8 de la noche, inundado el apartamento. Mis hijos se pusieron a llorar y todo. O sea, a ver, yo... Y por la línea de lo que empezaste, casualmente hace un par de días tuve esta conversación, dije, tú no puedes ser tan incompetente ya. O sea, tiene que haber algo criminal detrás de todas las metidas de pata que estás haciendo, pero cada cinco minutos. Porque no es, digo, una metida de pata cada tres días nada más cuando el presidente sale a hablar. Es como metida de pata tras otra cada dos, tres horas. Entonces, tú no puedes ser tan incompetente, al menos que tengas una agenda criminal detrás de eso. O sea, yo no puedo creer que la gente dice, es que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Es que se asesoraron mal. Tú no te puedes asesorar mal en estos momentos. En estos momentos no puedes hacerlo. Entonces, uno piensa, es que no, es que nadie puede ser tan malo, pues. Pero acabo y me demoré. Y te dije, voy a llegar a las 10 y después te escribí, voy a llegar a las 10 y 20 porque me entró una llamada de tierras altas. Porque te cuento un poco lo que nos ha pasado en tierras altas. Por cierto. Porque todo el país está igual, pero bueno, voy a enfocarme. Cada uno puede atacar su territorio. Cada uno a lo suyo. Cada uno a lo suyo. Ya está ahora. Ya tocó, defiende tu parcela. Como se decía antes, a cada uno a su trinchera. Así mismo es. Y nos hemos pasado desde la Cámara y todo el sector productivo de tierras altas en combinación con asociación de productores y otros más, pues tratando no solamente de ver cómo hacemos para que la, cómo esto se pueda resolver porque sabemos que no está en nuestras manos. Es algo nacional. O sea, ni un turista va a llegar a tierras altas porque nos pongamos nosotros de acuerdo dentro de nuestro pueblo. Ni tampoco ningún productor va a poder traer hasta el merca su mercancía porque no va a poder. Aunque salga de tierras altas va a quedar parado ahí en Doleguita. Pero nosotros por lo menos vamos a tratar de resolver el secuestro que tenemos en nuestras vías en este momento porque nos están poniendo cierre de pasos cada medio kilómetro de distancia. Y hay gente que no ha podido moverse a sus trabajos, a sus fincas. Ya es una cosa de que no se puede, no se podía movilizar la gente. Entonces tratemos de llegar a un punto de acuerdo. Y el punto de acuerdo que tenemos con las personas que están manifestando, que están, no todos, porque sabemos que hay mucha gente que tiene otras agendas. Y ya lo hemos también, es una de las cosas que se han descubierto en estas negociaciones y conversaciones. Pero las personas que sí tienen ese reclamo legítimo de la erogación de la ley, de en contra del contrato ley minera Panamá y demás. Pues decirles, nosotros también. Yo creo que todo el país ya demostró de que estamos de acuerdo. Y es verdad que Panamá queremos ser un país libre de minería. Y sobre todo porque apuntamos por un turismo sostenible. Pero ¿por qué cerrarnos las calles entre nosotros? ¿Por qué cerrar la calle de tu barrio? Abramos el paso, tratemos de tener por lo menos algo de productividad dentro del marco de lo posible. Y sobre todo tener acceso a personas que están con limitaciones y con enfermedades y demás que puedan moverse a sus citas médicas y demás. Y con eso, hacer un llamado a que hagamos una manifestación pacífica de verdad, con marchas después de las 4 de la tarde, en plazas, en parques, donde no se obstruya la movilización. Casualmente, hoy va a ser la primera, a las 4 de la tarde, se está uniendo el pueblo de Tierras Altas para hacer esa marcha y tratar de salir de los cierres y decirles sí a una marcha pacífica y no a los cierres. Pero ¿qué pasa cuando comienzas a hacer estas negociaciones con buenas intenciones? Y de verdad que hay los líderes de los grupos indígenas que han estado en estas conversaciones, han demostrado esa apertura. Y la verdad es que hay que agradecerles que nos hayan escuchado y que estemos tratando de establecer ese diálogo. Pero también nos hemos encontrado con sorpresas de sabotaje de otros lados. Entonces, tú tienes un sector productivo, tienes a unos manifestantes con ganas de llegar a un acuerdo, de hacer manifestaciones pacíficas, de unirse en ese esfuerzo, de abrir las calles un poco. Y resulta que después te encuentras de que no es que hay ciertos grupos políticos con agendas políticas, porque ellos creen que ya están en elecciones, suministrando y pagando a ciertas personas para que cuando tú negocias en el punto A, que se abra un poquito, el punto B ya se está cerrando. Entonces, ¿en serio, señores? ¿En serio ustedes están apostando a hacer una guerra política desde ahora en detrimento de toda la sociedad y de la comunidad de tierras altas? Yo no puedo entender eso. ¿Qué es más importante en este momento? Y no solo eso, sino que llegando aquí a la estación, nos comienzan a pasar por grupos de WhatsApp un comunicado que no tiene el membrete oficial de gobierno, pero tiene un membrete de gobierno nacional diciendo que el gobierno ya había logrado estos acuerdos de aperturas parciales con los manifestantes de tierras altas. Entonces, imagínate eso, el sector productivo empieza y la comunidad empieza con el diálogo, se logran ciertas aperturas y ahora sale un comunicado diciendo que el gobierno va a entrar con fuerza, que después que negoció y que van con unidades para allá, cuando no hemos visto a nadie del gobierno ir a negociar nada. Y no solo eso, sino que pone en duda lo que de verdad nosotros fuimos a negociar y lo que se ofreció en la mesa. O sea, que se enteraron que hubo una negociación y vamos a desbaratarla. Pero por eso tú puedes ser tan criminal así. O sea, ¿cuál es la intención en estos momentos? Si no se está haciendo algo para sumar, ¿por qué hacer algo para echar para atrás los esfuerzos? Entonces, lo que nosotros queremos como comunidad es no tener actos de cierres, tratar de abrir las vías, por lo menos internas, en nuestra comunidad y unirnos todos en una manifestación pacífica. Pero no necesitamos estos tipos de comunicados, de infiltraciones, que lo que están es molestando a todos. ¿Qué sentido tienen estos mensajes a medianoche en las cuentas del vicepresidente y su señora esposa, que da la impresión como que vive en otro país? Bueno, yo lo que te digo es que para mí el community manager que contrataron, lo contrataron a outsourcing de India. Porque ¿quién se pone a subir? O sea, tú desapareces de tus redes sociales por nueve días y a las once de la noche subes un video. O sea, no entendí eso. Cuando yo vi eso en mi celular, es que ¿quién está posteando a las once de la noche? A menos que hagan un... Sí, tú te metes en esas páginas en internet y cositas un outsourcing, un community manager, te vale cinco palos al mes. Pero el tipo te va a postear a las once de la noche porque ese es horario. O sea, yo no entiendo eso. Yo no entiendo en qué cabeza les parece que eso es un buen mensaje. Alguien que se desaparezca por nueve días, no diga ni pío, y saque un video hecho con una mala aplicación diciendo de que esta lucha viene desde Torrijos y sigamos para adelante. O sea, eso no calma a nadie. Al contrario, lo que estás haciendo es meterle más gasolina a la gente. Tiene 200 mil insultos. No mensajes, insultos directamente. Pero es eso. Y ojo que todavía Instagram es difícil poner insultos. O sea, crear un bot para que replique insultos como en Twitter. Así que esos 200 mil son de verdad. Son reales, son reales, son reales. Son gente real que te está mandando a rayos. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué tantas metidas de pata? Y ya no son metidas de pata. Porque tú dices, bueno, a veces algunas notaba que lo hicieron porque tenían el desconocimiento. Cuéntame una cosa, Maru. Cuéntame una cosa. Tú que eres una verdadera experta en esto. Después de los desastres del año pasado. Yo, mira, tú sabes que yo me quedé pensando porque me entrevistaron como cinco medios extranjeros el año pasado. Y yo después me quedé pensando. Tú sabes que yo creo que al final estar repitiendo que Panamá está mal, que está mal, que está mal, no es tan buena idea. Porque a mí la economía, si no despega lo suficientemente rápido, me impacta. Claro, a todos. Este año, cuando me han estado llamando, yo les estaba diciendo, no, mira, te voy a decir qué está pasando. Claro. Te voy a decir qué es lo que está pasando y ahí va. Pero, ¿qué es lo que pasa? No quiero salir. Precisamente porque, bueno, que entrevisten a Saúl, que vea a un comunista de verdad hablando desde Panamá, ya saben por dónde van los tiros. Pero si me ven a mí, yo blanqueo el asunto. Ahora, lo que me quedo pensando es, después de que pasó lo de julio, ¿cuánto nos costó comenzar a volver a respirar un poquito desde el sector turístico? Diciembre. Diciembre, enero. O sea, nosotros tuvimos una pérdida. En julio el mes completo cerrado. Fue casi mes y medio porque la gente se le olvida las cosas. A mitad de junio empezaron los cierres y las protestas disque parciales. En julio fue el cierre total. O sea, que fueron 45 días perdidos para el turismo de Panamá. Y en agosto, septiembre, octubre, no vimos nada. Noviembre, porque fue fiestas patrias esa semana, que siempre es buena, que bueno, hasta este año, esa semana era buena el turismo. Y en diciembre, a finales de diciembre, ya en enero, fue que empezamos a ver a los turistas regresar. Y que hubo ese pico, porque ya venía con las negociaciones de los cruceros que iban a llegar en esas fechas. Y fue como coincidencia. Pero fue una pérdida enorme de grupos y de todo. Nosotros ya estamos recibiendo pérdidas y cancelaciones para enero del otro año. Ojo. Mira, tuvimos una reunión el otro día con las autoridades y con la autoridad de turismo y nos preguntan, pero denme las cifras de cuáles son sus pérdidas. Yo casi me río. ¿Qué pérdidas? Yo estoy en cero hace 10 días. Yo no sé si eso tiene un porcentaje. 100%, pues. 100% de pérdidas. Sí, porque imagínate. 0% de ocupación. Todos los hospedajes del interior están a 0% de ocupación. Voy a alquilar una habitación en Casa Grande para diciembre, si ni siquiera se iba a tener trabajo a final de noviembre. Porque cuando regrese de todo este relajo, si se acaba después de fiesta patria. Ponte que eso ya es optimista. Como es el segundo año que ha sido golpeado tan fuerte el sector económico, ¿cómo pagas las nóminas? No, no solamente cómo pagas las nóminas, pero hablando nosotros en turismo, el golpe de julio y de agosto, septiembre, que es temporada verde, para no decir temporada baja. Uno dice, uno ya sabe que son meses de pérdida y uno tiene fiestas patrias para recuperar la pérdida de esos meses pasados. Ya no las tienes. Y ahora, ¿qué tenemos? Ya no las tienes. O sea, venimos de tres meses de pérdida. Y esta era una excelente fin de semana. Esta es la mejor semana en ocupación hotelera en el interior siempre. Tuvías jueves y regresabas martes o lunes. Mira, la gente siempre dice que no, pero es que los carnavales, no, los carnavales mucha gente se va a las tablas y hace sus vueltas o se va de viaje. Por eso algunos se iban hoy. Exacto. En Semana Santa, como siempre es de jueves en adelante el feriado, no mucha gente sabe al interior. Ah, pero Maru, el que tiene plata. Pero fiestas patrias siempre ha sido el feriado donde la gente se va al interior la semana completa. El que tiene plata, el que tiene plata y que no le importa y que de repente dice, ah, el oro verde, no sé qué, va a coger su avión. Ah, se larga de país. Se va para Miami y te lo vas a encontrar en Aventura, en Dolphin Ball, en Nueva York tomándose fotos. Aquí estoy con una bandera, dice que el oro de Panamá es verde, el 4 de noviembre en Nueva York en Times Square. Sí, 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 la taquilla viene. Eso estoy segurísima. El pobre niño tuvo razón. O sea, mucha gente está con la taquilla, pero yo estoy segura que mañana Tucumán, mañana es pasado, vamos a ver a todas esas Lexus llegando a dejar gente para salir del país y nadie entrando. Entonces, todos los que tenemos hoteles y los que trabajamos para el sector acá, vamos a estar así, debiéndonos las caras y ver cómo le decimos al personal que no hay plata para pagarles la próxima quincena. Porque la semana que se supone que íbamos a recoger para pagar la pérdida los meses pasados y las futuras era esta. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién nos repone eso? No hay otra. Y para tener una semana parecida a esta, tiene que esperar el otro año. No, y súmale al sector productivo de agrícola, porque nosotros estamos entre comercio y turismo y agro, mantenemos todo el distrito de Tierras Altas. Y ahí está esa gente, no ha visto los videos, tirando los productos porque ya se pudieron. O sea, yo no sé, sabes que yo me he hecho esta pregunta todas las mañanas y estoy tratando de mantener la calma. Y ha sido muy difícil. Yo creo que es más difícil que en julio del año pasado, porque no es solamente ver la impotencia de no poder hacer nada por salvar tu sector productivo, de negociar a través de gremios y de cámaras porque nos sentamos, sacamos comunicados y los comunicados son como papel toalla, porque se limpian con eso y no pasa nada. Entonces, ¿qué hacer? Pero uno se levanta y uno dice, bueno, pero ¿cómo se soluciona esto? Y no se encuentra una solución viable por ningún lado que nos vaya a beneficiar a nosotros como país al final del día. Entonces, me siento así, o sea, estoy bloqueada y trato de, bueno, vamos a seguir, tratemos, como dicen, trabaja en lo que tú puedes controlar, porque lo que no puedes controlar, pues no se puede hacer nada. Y es listo, nuestra comunidad, con nuestra cámara, con nuestro sector, pero das un paso para adelante y te vienen tres pasos para atrás de personas con otras agendas políticas o con otras agendas sindicalistas que piensan que este es el momento para ellos tomarse el poder. O sea, de verdad, están a punto de destruir la moral del país, la economía de un país, los pocos trabajos que se habían reactivado. El otro día vi que saca la prensa o la estrella un artículo de que en julio del año pasado estábamos a 200 mil desempleos y en septiembre de este año llegamos a 150, a 154 mil. O sea, se recuperaron 44 mil. Bueno, hagan la encuesta ahora para ver cómo estamos, porque esos 44 mil que se recuperan, estoy segura que ya están en peligro o ya se perdieron. O sea, ¿cuántas empresas no han mandado a su personal a la casa? Coge tu tiempo compensatorio ahora, coge tus vacaciones ahora, porque no sé si te voy a volver a llamar el 15 de noviembre. El sector productivo completo está así. O sea, de verdad, las agendas políticas personales de algunos es más importante que el bienestar colectivo de todos. Explícame eso. ¿Cómo tú piensas que te mereces dirigir un país si para poder tomarte el poder tienes que destruirlo? Que la idea es destruirlo. Pero ¿cómo tú dices que vas a ser el líder de un país haciendo eso? O sea, destruyelo para poder tomártelo. ¿En qué estamos? En tiempos del imperio y las guerras y las hachas. ¿Qué es esto? O sea, nuestro país está bendecido, después de tan mal manejo que hemos tenido, de seguir, sale de esta pandemia muy mal manejada, salió para adelante, estábamos recuperando un poquito, bajando el desempleo, recuperando a esos turistas, recuperando los niveles, y de vuelta, como 10 pasos para atrás, hemos hecho en dos semanas. Entonces, yo no sé qué está pasando y no entiendo cómo, y de verdad, porque yo sé que hay gente que es mala, pero tú no puedes ser tan malo que es tan criminal la maldad lo que están haciendo. O sea, dejen de atacar a su propio pueblo, dejen de dejar que las cosas que están avanzando y moviéndose, echar las tres pasos para atrás por una agenda personal política. Eso no puede ser. Y ojo, que lo que más preocupa en este momento es que no se le ve liderazgo a nadie. Entonces, nadie sabe cómo ponerle el nombre al culpable de esas agendas políticas, porque uno dice, es una agenda, pero ¿quién la está manejando detrás? O sea, tú eres tan criminal. O sea, esto me recuerda como a los malos de las comiquitas, que tenían el gatito así, que nunca se le veía la cara. ¿Te acuerdas cuál comiquita era esa? Que nada más se le veía la mano y la voz así, que vamos a atacar al mundo. Y sobaba el gatito. Pero nunca se le veía la cara al malo. Bueno, ese es el malo de este momento, porque no está dando la cara. O sea, no tenemos de frente a la persona que diga, yo soy el que estoy destruyendo el país porque me lo voy a tomar. Yo estuve los últimos cuatro años, bueno, Diego tiene menos tiempo, yo he estado los últimos cuatro años a las seis, entre las seis y cinco, seis y nueve, y seis y veinticinco de la mañana. Denunciando lo peligroso que era para un país como Panamá, tener un gobierno tan débil como el de Laurentino Cortizo. Ya el año pasado, ya el año pasado, vi que era muy peligroso, pero en medio del asunto sí me di cuenta de que se iba a acabar rápido, porque, lo he explicado varias veces, hubo una guerra interna dentro de los convocantes por quien se quedaba con la calle. Y finalmente el Zuntra recogió a todo el mundo, los metió en una mesa de diálogo y diluyó todo. En esta ocasión, el Zuntra tiene de frente a un grupo que no le hacía peso antes y que ahora sí le hace, que es la izquierda intelectual. Claro. Que era un grupo que estaba entre el PRD, el grupo ese de la tendencia, que ya la mayoría ha fallecido. Que ya no existe. Los intelectuales de la universidad, que normalmente son inofensivos. Y que son muy pocos. Los que ahora están en grupos de ONGs de defensa de la naturaleza, entre comillas. Pero que resulta que cuando el gobierno colapsa y comete el error, o actúa de la manera que actuó, que esto eventualmente terminará en el Ministerio Público, se los digo, si hay un gobierno decente que ponga orden en este país después. Después que esto sucede, el péndulo cae del lado de esa izquierda intelectual, que se vende como un grupo de la sociedad civil. Claro. Y que es atractivo para los jóvenes que están en la calle. Tú hablas con ellos y dicen, no, nosotros estamos liderando. Está bien, muy bonito. Pero esa bandera que tú llevas, que te la acaban de regalar, cuesta. Y alguien la armó. Y apareció justo la semana de la protesta. Sigue pensando que fue gratis. Sigue pensando que tú organizaste esto a través de WhatsApp. Porque te cuento una cosa. A través de Instagram. El verano, lo que le llamaron el verano árabe. No fue ningún verano árabe. Porque siempre se vendió. Las redes sociales cambiaron. No, fue un golpe de Estado militar. Disfrazado. Disfrazado. De Instagram. Y se hizo en cinco países y terminó con Gaddafi. ¿Y cuál fue el resultado de Libia? Ahí está la Unión Europea. ¿Cómo están ahora? Recibiendo 13 mil refugiados diarios. ¿Por qué? Porque no hay Gaddafi que aguante en Libia. Y ahora pasan de una vez. Tú has escuchado el refrán que dice, si tú no tienes agenda, estás en la agenda de otros. Bueno, aquí en Panamá todos somos tontos útiles en este momento. Y estamos en la agenda de otros. Pero nadie quiere escuchar eso. La gente quiere escuchar lo que sale en Instagram. En TikTok. Que es Panamá. Y la canción de Patria atrás, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué va? Mira, mi amigo Rubén Blech, que le tengo mucha consideración, cuando escribió Patria estaba en Nueva York. Miren, señores, el tema ha llegado a un punto de que definitivamente eso. Tenemos claro que la agenda es de otro y todos hemos sido manipulados y estamos siendo tontos útiles por otra agenda. Lo increíble es que estamos nosotros mismos apoyando y defendiendo que todo el sector productivo caiga con esa agenda. Al final, tú puedes estar en contra, a favor de la minería. Puedes decir lo que tú quieras en tu red, te puedes parar y protestar pacíficamente. Y está bien, todos tenemos derecho a defender lo que pensamos. Lo que nadie tiene derecho es a destruir la economía de este país, a poner en riesgo los empleos de este país y, sobre todo, la seguridad de todos. Mira, acaban de sacar un comunicado, no un comunicado, pues un anuncio en redes de un medio digital que el comunicado de gobierno que estaba comentando ahorita es falso. ¿A quién se toma la molestia de hacer un comunicado falso con el membrete del gobierno para crear la inestabilidad a una comunidad que ayer logró un avance en negociación entre ellas? O sea, ¿quién hace ese tipo de acciones? La agenda de otro. Eso es la respuesta. Estamos siendo manipulados por agendas de otros que solamente, y ya para mí esa es mi conclusión, quieren destruir este país para tomárselo destruido cuando sea tan fácil. Cuando tú destruyes la moral de una persona, es fácil acabar con ella. Y eso es lo que están haciendo con nosotros todos los días. Eso lo iban a hacer, lo han hecho varios países. Argentina, el que no ha ido a Argentina no sabe de lo que estoy hablando. Muy bonito, Buenos Aires y todo lo demás, pero cuando tú sales del centro de Buenos Aires, te vas a encontrar con un 70% de pobres. De pobres, pobres, no los de aquí. Pobres en serio. Argentina. Chile, uno piensa que va bien. Bueno, acaba de retirar el embajador de Israel. Y allá adentro eso está enredado. Tuvieron que los otros presidentes, los expresidentes, sentar al tipo y decirle, esto no lo vas a hacer. Porque todavía hay una buena institucionalidad ahí, si no, eso hubiera ido todo el carajo. Colombia, tú sabes, Petro, yo he tenido que acercar porque si no... Perdió todos los gobiernos locales ahora. Todos los gobiernos locales. Quisieron hacer lo mismo en Ecuador. Y el empresariado de Guayaquil lo evitó. Y por eso a esos indígenas que hicieron bajar de los cerros no se tomó el poder. Y bueno, pasó lo que pasó y ahora precisamente el hijo de Nova es el nuevo presidente. Y gracias a Dios va a poner algo de orden. Ojalá, esperemos, sí. Pero si no, iba a pasar. Ahora, como nosotros nos desordenemos, el capital va a buscar dónde está el orden. Va a ir a Ecuador, va a ir a la República Dominicana, va a ir a los países que están más o menos ordenados. Bueno, yo creo que eso hace tiempo Panamá ya lo empezó a perder. Y el que te diga, dice, no, pero es que el canal de Panamá aquí lo van a impedir. Ahí está PDVSA, que generaba mucho más dinero que el canal de Panamá. Ah, pero es que el canal de Panamá es imprescindible para... No. No. No, porque ahí está que puedes abrir la ruta norteamericana. O puedes utilizar los canales secos que hay. Si solamente es el 6% de las rutas aéreas. O sea, puedes hacer un montón de cosas. Y además, todavía tienes el Tratado de Neutralidad. Pero el Tratado de Neutralidad no es para tomarse el país. Es para tomarse la administración del canal. Del canal. Para salvar el canal. Lo que está alrededor no importa. Y él puede después poner una bandera de roja en todos lados, pero aquí no. Y ya. Y nosotros quedamos con más sorprendidos. ¿Tú crees que este es un escenario exagerado? Espérate un rato. Porque todo lo que hemos estado diciendo en los últimos años ha estado sucediendo. Y parecía exagerado. Y parecía exagerado y no lo es. Pregunta. ¿Tú crees y tienes esa visión que has pasado por esto varias veces? ¿Cuándo crees que vamos a verle una luz y vamos a salir de esta situación? Porque cuando estábamos en julio nadie la veía. Y pasó un mes. Pero esto es 10 veces peor que lo de julio del año pasado. El gobierno tiene el talento para resolver este tema. Este tema solamente lo puede resolver ahora mismo el empresariado panameño. ¿Cuándo? Pero el empresariado panameño hasta aquí está allá. Después dice esto y después dice lo otro. Cuando yo te digo el empresariado panameño, estoy hablando de la Cámara de Comercio. Estoy hablando de los 10, de los 5, 6. Los que manejan la economía de este país. Los verdaderos. Que se reúnan en la casa, ya tú sabes quién. Y digan, hey, llámame a esta gente y pregúntales la hora. Brother, ¿de qué color es esta pared? Y cuando cada uno responda qué color quiere verla y se la pintan del color que quieren verla, se resuelve. ¿Cuánto va a tardar eso? Es lo que no sé. Pero esa es la única solución. Porque ahora mismo todo está trabado por todos lados. Y todas las soluciones que están planteando son o inconstitucionales o ilegales. Exacto. Bueno, ya salió el procurador de la administración diciendo que a las 12 de mediodía hoy daba su pronunciamiento. No, no, no. Ahora hay un código. Hay una justicia express para estos casos. Igualito que hacía Ramón. ¿Cómo tú crees que quitaba y ponía presidente? Mandaba a la corte. ¡Corte! ¿Quién es el presidente de Panamá? ¡Diego! ¡Pon a Diego! Así fue que pusieron a los presidentes. ¿Tú sabías eso? Así ponía... Así fue que... ¡Uno tras otro! ¡Corte Suprema! ¡Dígame usted quién es el procurador! Es fulano. Oye, cómo no va a saber. Es Maru. Ah, Maru. Y así... Eso así pasó entre el año 41 y el año 52. O sea, estamos volviendo a esos años. Y bueno, pues, aquí nadie se acuerda que tuvimos un presidente... A un Panamá ingobernable. Tuvimos un presidente, el cojo de la Guardia fue presidente de seis años y no lo eligió nadie. Se tomó el poder, era ministro de la presidencia. O sea, ¿tú crees que están esperando que explote del todo para poder, entonces, tomarse el código electoral y decir, eh, aquí no va a haber elecciones, nos mantenemos así como estamos, ¿qué va a pasar? Puede haber uno que lo esté pensando, pero son tan limitados... Yo creo que hay varios que lo están pensando. Son tan limitados que no es que no sabrían cómo hacerlo. Lo podrían intentar, pero... No hay el talento para implementar esa estrategia. Pues claro, lo está parapetando por todo. No subestimes, no subestimes. Yo creo que hemos subestimado mucho y mira lo que está pasando. Ah, me canso que no hay talento. No hay talento para eso. Sí, no hay talento. Para repetir la estrategia del peor gobierno de la historia de este país. Porque yo creo que ellos lo saben. Que no lo han leído. Si nos escuchan, sí. Lo saben ahora, ¿eh? Es que cuando me dicen, sí, porque aquí reparten plata a todo el mundo. Yo sé que suena feo lo que digo, pero el buque es un libro de historia y vean que a Manuel Amador Guerrero se le perdieron 10 millones de dólares en 1904. ¿Cuánto serían 10 millones de dólares en 1904 del día de hoy? Exacto. Se le perdieron, Maru. Se le perdieron. Esa fue una donación que le dieron a Panamá. Desde allá hasta acá. Y se perdió el camino. Este ha sido un desorden. Yo nada más pido y hago este llamado porque el otro día también subí algo en mi Twitter y salieron todos estos bots ambientalistas a tumbarme. Cuando la primera que subió algo en Pro Turismo Sostenible y que la mina no es Turismo Sostenible fue yo hace como una semana y que todo el mundo me lo comparte. Porque cuando pones algo que a ellos sí les gusta, lo comparten y te lo halagan y le hacen reply forward. Pero cuando pones algo que no está en su línea, agárrate. Porque entonces te cancelan. El traidor a la patria. Te cancelan en redes sociales. Entonces yo puse, señores, todos tenemos derecho a protestar, pero quítense de la calle y déjenos trabajar. ¿Punto? Oye, tú no sabes lo que estás diciendo. La lucha está en la calle. Tienen 15 años y están en su casa chateando en Instagram. Así que la lucha está en la calle. En un celular hecho con minerales. Esa casa de una mina. O sea, y entiendo. A ver, lo que están haciendo los jóvenes, fine, perfecto. Todos tuvimos esa juventud rebelde. Es que es mala la minería en Panamá, pero es buena en África. Y que los chombitos de esos allá sean los que se maten. Y que los niños de 2, 3 años sean los que se maten en una mina. Ah, pero acá no. Que creemos el oro de Panamá y el verde. El de África, no. Se jodan. El, 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 el arete. Porque yo he visto a presentadoras de televisión. Sí, porque la minería con unos aretones de oro brutales y unas cadenas. Hubo un cantante que salió en la cinta costera con unas cadenas de oro. Con una bandera y que no a la minería. Con una cadena de oro enorme. Lo cito, lo cito. Brother, se te va a caer la espalda de la cadena de oro. Y de dónde tú crees que salió el árbol. El verdadero, la verdadera mina de Panamá por explotar es el turismo, señores. Punto. En eso sí yo estoy de acuerdo y ese punto lo voy a defender siempre. Nos vamos, Maru. Así que paciencia, tolerancia. Por favor a los que están manifestando en la calle, háganlo pacíficamente. Y los que están protestando en contra y prohibiendo el libre acceso de las personas. Señores, están perjudicando a su país. Y ustedes están en la agenda de otro. Esa no es la agenda de ustedes. Están trabajando por la agenda de otro. Y esa agenda es destruir el país. Ya paremos, ya. Paremos, por favor. Bueno, tengo toda la mañana y me estás viendo cómo digo esto. Pero voy a dar un consejo, Maru. Sí. Ponte en modo playa, brisa y mar en Decameron del 1 al 30 de noviembre. Y aprovecha el nuevo producto All Inclusive Plus con tarifas desde 90 balboas por noche por persona. Para vivir una experiencia totalmente exclusiva en la playa, podrás disfrutar de bebidas premium, zonas exclusivas, habitaciones en sector privilegiado, minibar con reposición diaria y mucho más. Ya vaya al 821-11, 821-11, validar fechas, términos y condiciones en decameron.com. Vamos a la pausa y regresamos, Diego. No me distraigas a Diego. No me distraigas a Diego. Diego, vamos a la pausa. Bueno, ya que no estamos a la pausa, yo sí quiero meter mi pausa en mi comercial. Si esto se abre, vayan todos al interior, por favor. Vayan al Decameron y a todos los hoteles y apoyen el turismo interno. Vamos a la pausa, Diego. Debe estar hablando a Diego mientras que está en los... Y volvemos con más. Gracias, Maru. Nos vemos la otra semana. Si tenemos Panamá la otra semana. Si tenemos Panamá, vamos a la pausa.